¿Qué hace la niña? ¿Estás en el agua? ¿Qué haces mamá? No te la tomes. A ver, brinca. ¿Qué haces? A ver, brinca con mamá. Ay, qué rico beso. A ver, una, dos. Brinca con mamá, una, dos. Bienvenidos a un nuevo video. Ailín, ¿me vas a saludar? Y les doles. Bueno, eso sirvió como parte de introducción debido a lo que trata este video. Hoy, 30 de julio, se está grabando este video. Y es mi quinto aniversario de bodas con Dafne. Digo la verdad. He tenido mucho trabajo en estas semanas, en estas, yo creo, estas últimas semanas. Entonces no tenía pensado hacer nada, pero de último momento este, por medio de un amigo me consiguieron podernos quedar en un hotel, con alberca y pasar este día nada más ahí. Y ya mañana regresarnos a casa. Pero, como que todo el mundo tiene el concepto de que en tu aniversario pues es una cena de lujo, o a lo mejor una cena romántica, una salida en pareja, nada más. Pero resulta y resalta que aquí en este aniversario no solamente somos Dafne y yo, sino que está ese pequeño terruño que está ahí. y les olas. Entonces, bueno, si se ve muy cerca mi mano o si se ve que está muy pega la cámara, es sabido, ahorita que estás viendo el video no me pusiste la base de la cámara, entonces estoy batallando para grabar. No traigo la base con la que sostengo la cámara, entonces estoy deteniéndola con la mano. Por si se ven raras las tomas, pues ya saben, hay que darle un like a salvo. Bueno, como les decía, ya no somos dos, somos tres, y en realidad somos cuatro. Ahí está la otra personita, ahí acompañando. Somos cuatro. Entonces, le dije a Dafne, ¿quieres traer a la niña o no? Primero Dafne quería dejarla, Aileen, cuando veas este video y estás grande, quiero que sepas que tu mamá no te quería traer. Te iba a dejar con tu abuela. Pero yo pensando en la alberca y todo, en mi mente dije, cuando Dafne está en la alberca, va a estar pensando, ay, mi niña hubiera estado contenta aquí, ahorita mi niña se estuviera bañando aquí y estuviera tan deprimida. Entonces, nos trajimos a la niña. Ahorita estamos en un lugar que se llama Casa Frida, aquí en el Valle de Guadalupe. Estamos en un área, del lugar donde sí puede estar la niña, cómo estar con la niña. Y el área esta se especializa en carnes. Dafne se pidió su limonadita natural, que se la está tomando la niña. Y a mí me trajeron una degustación de margaritas. Pero una son de, esta es de guayaba, creo. Guayaba, esta no me acuerdo de qué me dijeron, era de un chile, esta es de chile serrano. y esta creo que es la de la casa. Están hechas con tequila. Ahorita estamos esperando la comida, porque esta niña se muere de hambre. Ahorita voy a documentar lo que podamos aquí, lo que hagamos, en este aniversario de bodas triple. Bueno, ya es cuatro. Este es el borrego. Este es el borrego. Por si lo quiere de hidratado, ahí viene su juguito. Este es lo que es la ranchera. Este es el esquite. Con chicharrón, ¿verdad? Con chicharrón. En la parte de medio trae queso maduro. Mira mamá, yo voy a comer. Ay, ya estás comiendo borrego. Ay, está comiendo borrego la niña. Ay, cómo come la niña. ¿Cómo comes ahí? Ay, así comes. Ay, qué hermosa se ve comiendo, mi niña. Comiendo con la boca abierta. ¿Cómo le gusta a su mamá que coma así? Ay, cómo hace la trompita de niña comelona. Ay, cómo hace la trompita de niña comelona. Ay, con ojitos. Mira que se está haciendo ojitos. Coma la trompita de niña comelona. Ay, 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 ay. Comete algo. Ya le trajeron el postre a Dafne, que es un mensaje subliminal. No es mensaje subliminal, pero se llama el orgasmo de vida. ¿Quién sabe qué tantas cosas dijo el vato que tenía ahí? Pero a ver, pártelo. bien. No me hagas quedar mal con los televidentes aquí. Van a decir, Irina no sabe abrir un postre. Ándate. Mira, qué rico. Qué es nieve con no sé qué. ¿Quién sabe qué tantas cosas dijo el vato que tenía? Pruébalo. No quisiste. ¿Cómo está el orgasmo de Frida? Bien orgásmico. Está bien orgásmico. ¿Eh? Está bien orgásmico. Bien orgásmico. ¿Sí pasa la prueba o no? Está muy bueno. La niña anda corriendo. Ella anda corriendo. Anda festejando su aniversario de hija. Su aniversario de hija dice. Anda festejando la niña. Ella va corriendo otra vez. Ella va corriendo. Híjole, ¿cómo corre? ¿Cómo corre la niña? Cuando sigas viendo ahorita en esta parte del video si ves que estamos enfocando mal es por la base. Otra vez recordándote la base, la base. Bueno, como anécdota Dafne ya comió. Pero, ¿qué se podía esperar después de cinco años de casada? Un bebé en camino. Una niña corriendo. que está intentando cansarse para poder dormir bien. Son las ocho y media de la noche y Dafne ya se quiere ir a dormir. Lo bueno que no me salió muy exigente en este festejo de aniversario porque ya no puede más. Entonces, ocho y media de la noche y ya se quiere ir a dormir. Entonces, por ahorita le vamos a parar aquí y mañana seguimos con el video. No es por mí, es por el bebé. Por el bebé. Ailín, di adiós. 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 Nos vemos mañana. Pues, esa niña se acostó comiendo y amanece comiendo. Puro comer. Puro comer. Bueno, la realidad es que ya hoy que nos despertamos Dafne ya no quiso hacer nada más que desayunar y regresarse al cuarto a dormir porque nos quedamos porque nos quedamos ahí en un hotel ahí en Ensenada. De hecho, por ahí, no sé si ya lo vieron o ahorita lo voy a poner. Un pedacito donde esa niña anda con su mamá en la cerca y con una toma. Luego de ahí, nos quisimos seguir a donde está un barco encallado para hacer unas tomas. Pero, oh sorpresa, no se puede bajar. Bueno, sí se puede bajar, pero la señora con esa palquita y con esa niña pues prácticamente está muy difícil. Sabes, si estás viendo el video y ves así como que me está muy cerquita las tomas porque no me pusiste la base en la cámara. Dijo, ah, quiero una pizza y quiero una pastita y luego que una ensalada y... Pero, la verdad, el video casi no... no hay nada de lo que hicimos porque no hicimos mucho. Ese es el punto de cuál creen ustedes que es la diferencia de tus primeros aniversarios cuando estás nada más tú con tu pareja y cuando ya es un poco diferente la situación. Literalmente, Dafne no quiso hacer casi nada más que comer, ¿no, Dafne? Y dormir. Fue lo mismo que quiso hacer, comer y dormir. Pero, ahorita que terminemos de comer y Dafne les explique su perspectiva de cuál es la diferencia de antes a ahorita en el festejo de un aniversario. Ahorita que termine de comer que les explique a ella. la verdad pues como les decía no grabamos tanto la idea era para subir un video compartir algo ahí con ustedes ya tengo un rato que no subo videos este ah por cierto ya estoy preparando los nuevos episodios para el podcast porque si sigue en pie todavía sigue en pie pero bueno les voy a pasar a Dafne para que ella les explique su punto de vista sobre cómo festejaba antes un aniversario o cómo ella tenía expectativas de festejarlo antes y cómo lo festeja ahora. Lo que pasa que este año es muy diferente a ver amor ¿dónde tengo que irme hasta la camarita chiquita? Lo que pasa es que este año es diferente porque estoy embarazada entonces ahorita me canso mucho entonces por más que quede hacer muchas cosas no puedo ya estoy a un mes de aliviarme y ahorita lo que quiero es estar acostada dormir y luego tenemos a esta lindura y cansa el doble ya ven no fue muy explícita no dijo nada de lo que tenía que decir pero está bien este ¿qué? pues eso era eso era estoy cansada de sueño lo que quiero es estar en mi camita a mi niña no le han echado la culpa por favor ella no tiene la culpa de nada pero bueno el chiste es este solamente queremos compartir algo para que vean que es un poquito diferente a veces no siempre pero no tiene nada de malo este pues tener un festejo tranquilo una cena una ida es más con que duermas en otro lado ya es diferente un lugar con alberca que puedas descansar y pues ya ya no que no sea lo mismo pero ya hay más integrantes va a haber su momento a lo mejor donde la niña se quede a lo mejor con alguien y pues ya más tranquilo pero va a faltar mucho tiempo porque pues ya viene el otro niño entonces va a faltar mucho tiempo para que pase eso otra vez pero no tiene nada de malo festejarlo así como lo hicimos nosotros un aniversario relax un aniversario relax pero bueno ahí disculpen los encuadres sabi no me puso la base y se lo voy a volver a decir siete veces se lo voy a volver a decir me dijo si ya te puse todo cero actividad en la semana y su actividad conmigo lo de vital importancia me fallaste sabi me fallaste nos vemos en el siguiente video adiós un aniversario Gracias por ver el video.